Hola, bueno, quería mostrarles este trabajo, lo hemos terminado ayer. Antonio Vega Sánchez fue el artista, hemos hecho el Ara San Juan, ustedes saben, todos sabemos realmente lo que no ha pasado, ¿no? Queremos saber algún día lo que pasó con este submarino, pero bueno, en forma de homenaje, con mucho cariño, mucho respeto. Pensé, como malplatense, en este lateral de mi negocio, hacer esta obra de arte. Así que reitero con mucho amor, mucho respeto, mucho cariño, y un agradecimiento enorme a Antonio Vega Sánchez, que ha dedicado ayer este trabajo para todos ustedes. Mariana y la Costa.